¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. En el pasaje de hoy, el Señor hace un discurso en el que anuncia su pasión con expresiones veladas. El punto central es, hay que creer en Cristo para escapar de la muerte eterna. Pero creer en Cristo significa aceptar su doctrina y cumplirla, sin quitar lo que me incomoda, lo que no me viene bien, lo que me trastoca los planes, lo que me hace sufrir. Sin querer estar a la moda, sin pretender cambiar su doctrina divina por ideologías humanas, sin querer inventar nosotros un Evangelio nuevo introduciendo cosas raras. Hay que cumplir el Evangelio, hermanos, sin arrancarle páginas. Y hoy queremos vivir un Evangelio aguado, light, difuso, que no se sabe lo que se dice ni lo que se pretende, que nadie entiende ni a nadie convence ni llena. Un Evangelio acomodado a mis conveniencias, y ese no es el camino. Y quienes queramos predicar y vivir el Evangelio en toda su pureza, vamos a necesitar mucha valentía para remar contra corriente. Muchas veces nos vamos a encontrar solos, criticados, señalados. Nos van a ver como los aguafiestas, los raros, los anticuados, los extremistas. Porque el Evangelio, vivido y practicado en su pureza, provoca y provocará siempre polvareda de contradicción. Todos los santos han tenido que sufrir mucho por conservar esa pureza. Y ya lo dice el refrán, el que se mete a Redentor acaba crucificado. Y como muchos no quieren acabar crucificados y prefieren estar bien con el mundo, terminan desvirtuando la doctrina de Cristo. Y una doctrina que no es de Cristo, es de los hombres, y por lo tanto no me puede dar ni la salvación ni la felicidad. San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, No me avergüenzo del Evangelio. Es decir, no temo, no me acobarda predicar el Evangelio. Venzo la vergüenza que me da, el temor que siento al predicar el Evangelio a causa de la oposición que suscita y los peligros en que pone. Esto supone que Pablo tuvo que luchar fuerte para conseguir vencer ese sentimiento interno de rechazo que se levantó dentro de él contra el vivir y predicar el Evangelio a causa de las situaciones duras, peligrosas, difíciles y embarazosas en que le ponía. A muchos de los que oían el Evangelio les parecía duro, inviable, exacerbante, contrario a sus modos aprobados de vivir. El cristiano debe estar dispuesto a seguir las huellas de Cristo, quien tuvo mucha oposición, pero no por eso se apeó del querer de su Padre. Por eso él nos dice, El que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré, y el que me confesare, yo también lo confesaré. Y no debemos tener miedo, porque cuando uno está dispuesto a dar la cara por el Señor, él mismo se convierte en nuestra defensa. Por eso termina hoy diciendo, Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, cuando yo triunfe en la cruz, todos los que me sigan triunfarán conmigo. Que la Santísima Virgen, la perfecta discípula de Cristo, nos alcance la gracia de enamorarnos del Evangelio y de vivirlo en su plenitud. Que nos libere de todo temor o vergüenza, y nos dé ese riesgo valiente para confesar a su Hijo, y así poder ser herederos de su reino.